Hermanita, vení aquí, escúchame sin chistar Vos sabés que te quiero bien, pero me vas a enloquecer Porque no estudias ni nada haces en la escuela, tienes que elegir dónde llegar Llegar a ser alguien importante o un ignorante que se porta mal Y si elegís la primera solución, aprenderás esta lección Los grandes dicen cada tontería Mi pequeña querida mía, oye el consejo de tu hermano mayor Que está para conseguir marido, de geometría hay que saber Vos decidirás qué vas a hacer en la vida y no olvides que para triunfar Tienes que saber las capitales del mundo Y en todos los tiempos los verbos conjugar Si ven tus amigos que contás con los dedos Se burlarán todos de vos Vos sabés que también hacen lo mismo Sin embargo si estudias Nunca No tendrás nada que tener Tu futuro más fácil será Y qué orgulloso que estaré Sobre una estrella bailaré Y qué orgulloso que estaré Sobre una estrella bailaré Y qué orgulloso que estaré Sobre una estrella bailaré Y qué orgulloso que estaré Y qué orgulloso que estaré Sobre una estrella bailaré